Concepción, usted también ha sido una víctima de los despidos de la alcaldía. Sí. ¿En qué área se desempeña usted? Yo estaba en auxiliar de administrativo en archivo de la clínica municipal. ¿Cuánto tiempo tenía que laburar en la área? Bueno, allí en el área tenía quizás como cinco años. Y en otras áreas que estuve al principio, cuando me contrataron en espacios públicos, después estuve en secretaría municipal. Bueno, son más de 16 años. ¿Cómo fue el proceso de su despido el día a día? Pues ayer el doctor Cubillas, el jefe, me mandó a llamar y me dijo que mi plaza estaba suprimida. Y entonces yo le pregunté si me iban a dar mi tiempo porque me corresponde. Y entonces me dijo que me fuera al Ministerio de Trabajo. Y ahí que vea que resolvía, me dijo nada más. Y que me quitaba porque era una supresión de plazas. Porque yo era una buena trabajadora nada más, me dijo eso. Pero yo le digo, no es una supresión porque allí no va a desaparecer. Allí van a poner otra. Porque no va a desaparecer esa área. Entonces no es una supresión, es un despido injustificado. ¿Usted padece alguna enfermedad? Sí, soy hipertensia y diabética. ¿Desde hace cuánto tiempo? La hipertensión la tengo ya quizás como unos 12 años. La diabetes me la han ya declarado hace como 6 meses. Quizás por toda esta situación. Que estamos ahí en alcaldía porque no nos pagan a tiempo. Tenemos préstamos en los bancos. No pagan las cuotas, pagan hasta cuando le da la gana. Y nos ha generado horas que nosotros vamos a tener que pagar. ¿Cuánto tiempo pasó usted sin recibir su salario? Bueno, la temporada más crítica fue en diciembre. Porque el mes de diciembre no nos pagaron. Nos pagaron hasta en febrero, creo. ¿No hubo alguna justificación por parte de la alcaldía? No, vinieron que como en esos tiempos echaron presa a la alcaldesa. Y vino una comisión mandada por presidente, que le dicen capres. Y ellos dijeron que iban a pagar bonos, que iban a pagar. Una gran mentira porque no pagaron nada. Y ya después empezaron a hacer represalias con la gente. Nosotros empezábamos a exigir. No teníamos para la comida de nuestros hijos. Y empezamos a exigir el pago. Al final que hasta echaron presa a unos compañeros por exigir el pago. ¿Y ha cambiado algo con la administración actual del alcalde interino? Es peor. Es peor porque nos ha quitado todos los beneficios que nosotros causábamos desde muchos años. Desde que yo entré teníamos un bono en enero. ¿Cómo se llama? Teníamos en diciembre, teníamos en junio los bonos. Y en febrero que nos daban una tarjeta de 50 dólares. El bono del empleado municipal. Todo eso. Y ellos han eliminado todo. ¿No cambió nada con el acrociamiento de la doctora Nelzina? No, se han empeorado las cosas. Al lado que imagínense que yo ya se me desarrolló lo del azúcar. Porque lleva uno una, como le dijera, depresión interna. ¿Cómo resolver incapacidades de estas personas y las necesidades que uno tiene? Y uno trata de ser un trabajador responsable. Ahí estamos.